Es un gran orgullo para tener una cumbre mundial aquí en Chile, un país que tiene un frente parlamentario fuerte y que ha demostrado cómo un esfuerzo multipartidario puede llegar a leyes que cambian nuestros sistemas alimentarios hacia un mejor mundo, un mejor país. Y estas leyes son ejemplos para el resto del mundo, cómo se ve en esta cumbre. Como parte del frente parlamentario contra el hambre, lo que un pacto global como producto de esa cumbre puede lograr es la conciencia de que en un mundo, solamente en un mundo sin hambre, vamos a poder lograr todos los demás ODS. Con hambre no es posible tener salud, no es posible que los niños se educen, no es posible que las sociedades sí innovan, no es posible conservar la biodiversidad en los ecosistemas terrestres y marinas, y no es posible tener paz. Este pacto es la piedra angular para lograr todos los demás ODS con un fuerte liderazgo de los parlamentarios del mundo.